75 colaboradores de la salud de Granma estuvieron durante 2019 en Bolivia prestando ayuda solidaria a los grupos poblacionales más desfavorecidos. El cumplimiento de su misión en el país andino le llena de satisfacción, aun cuando el gobierno de facto continúa con su pretensión de desacreditar a los médicos cubanos. Allí el trabajo se centró en la promoción y prevención de salud en ferias comunitarias y la asistencia en centros hospitalarios sin distinción de credo, sexo, clase social o raza. Tenemos el histórico desde que Cuba comenzó la misión allá en Bolivia, pero bueno, en el 2019 y 2018 que tuvimos allá al frente de la actividad médica las alrededor de 500.000 consultas, las ferias de salud, dos ferias de salud con todos los especialistas en las comunidades de difícil acceso donde estuvimos hasta allí prestando este gran servicio de nuestros profesionales, los partos, cirugías mayores, menores, que tuvimos la oportunidad con todos nuestros especialistas de hacer esta actividad allá, que para nada, todo fue de forma gratuita, con una atención esmerada, con una atención especializada, diferenciada a todos aquellos campesinos, obreros que tanto necesitaban de la prestación de este servicio. Para el mundo entero nosotros los cubanos y nuestro sistema nos forma bajo los principios de la humanidad y el internacionalismo. Y solo vamos a esos países a llevar salud, a brindar amor, a tratar con respeto a todos los pacientes que nos necesiten. Hoy Granma tiene más de 3.300 colaboradores de la salud en 54 países del Orbe. Es la tercera provincia cubana con mayor presencia en esta misión, ayudando a quienes más lo necesitan. Extender una de las conquistas sociales más prominentes de nuestra nación es dar continuidad al precepto martiano de que patria es humanidad y a la idea de Fidel Castro de que ser internacionalista es saldar nuestra propia deuda con el mundo. Esa es nuestra esencia como pueblo en eterna revolución. En Granma, Gatiusca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.